Aspiramos a conseguir fondos europeos, pero aspiramos sobre todo a que estos proyectos sean realidad. La Gigafactoría es el proyecto emblemático liderado por Power Electronics. Es un proyecto de una gran ambición y que tiene también una enorme competencia en distintos espacios europeos. Detrás de este proyecto, sobre todo, hay un material conductor, la generación de conocimiento. Por eso es tan importante la decisión de crear un centro de investigación de soluciones de almacenamiento para pensar en las baterías de hoy, de mañana, del futuro. Y es por eso que en las próximas semanas puedo anunciarles que formalizaremos el acuerdo para constituir este centro bautizado como Element Valencia. Un centro que aspira a ser un referente internacional en la investigación de almacenamiento de energía y en el que van a participar, por supuesto, Power Electronics, el Instituto de Ciencia Molecular de la Universidad de Valencia, el Instituto de Tecnología Química de la Universidad Politécnica de Valencia, el Instituto Tecnológico de la Energía, con el apoyo siempre de una generalidad, como decía bien el conseller, absolutamente vinculada a todo el mundo industrial. No puede haber ningún país avanzado sin una industria potente. Eso lo sabemos. La Gigafactoría y el Centro de Investigación contemplan, como decía el vídeo, una inversión superior a 2.000 millones, la creación de 30.000 puestos de trabajo de calidad, la aportación al crecimiento del PIB valenciano de 2.500 millones anuales. Este es nuestro pasaporte. Capacidad industrial, talento y conocimiento. Estas son nuestras credenciales. Acuerdo, colaboración, alianza. Estamos listos para pasar de ser receptores de innovación a generadores de conocimiento en la nueva revolución industrial. Y no solo estamos preparados porque tengamos capacidad de investigadora, industrial y condiciones logísticas para conseguirlo. Es que estamos obligados, absolutamente obligados a hacerlo. Tenemos que encaminar nuestros pasos hasta esa generación de empleo de calidad, la captación y retención de talento que no sufra permanentemente esa migración obligatoria. Y, desde luego, crear prosperidad social, prosperidad inclusiva. Y esto se resume, a mi parecer, en una palabra. Trabajo. 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 Gracias.